Pregunta dirigida a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pregunta de la senadora Delbrío González del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señora ministra. Lamento que en esta primera interpelación no pueda mostrarle mayor cortesía parlamentaria, pero entiende que la situación económica española no nos da trégua. Mientras su Gobierno edulcora la realidad, anestesia a los medios de comunicación, y huye hacia adelante con una política económica errática, el Partido Popular les pone hoy frente al espejo, como lo hace también la comunidad internacional, que cada vez que se pronuncia empeora sus previsiones de crecimiento y déficit, y ayer mismo mostraba su preocupación por la peligrosidad de sus políticas. La semana pasada, además, recibieron una advertencia. El ataque a la independencia judicial puede suponer una reducción del acceso de España a los fondos europeos. Aquellos en los que están ustedes basando unos presupuestos de ciencia ficción. De aquí mi pregunta, señora ministra. ¿Qué valoración hace el Gobierno de las predicciones del Fondo Monetario Internacional que vaticinan para la economía española la peor caída del mundo? Muchas gracias. Gracias, señoría. ¿Qué dice la presidenta tercera del Gobierno? Sí, muchas gracias, señoría. Como es evidente, y vengo señalando todas las semanas en el Congreso, estamos en un momento marcado por la incertidumbre. En primer lugar, sobre el desarrollo de la pandemia, no solo en nuestro país, sino en buena parte de Europa y del resto del mundo. En segundo lugar, y muy ligado a la anterior, incertidumbre desde el punto de vista de la situación económica. Todos los indicadores disponibles muestran una recuperación en nuestro país y en el conjunto de Europa a partir del mes de mayo, que se mantiene hasta ahora y que, prevemos, se intensificará en 2021. Pero está claro que la situación es muy cambiante, que se están tomando medidas cada vez más drásticas en otros países que hasta ahora estaban más protegidos de la pandemia y que es difícil hacer previsiones para nosotros y para el resto de gobiernos y los organismos internacionales. Insisto, en esta situación, sin precedentes, hemos de tomar cualquier previsión con la máxima cautela y, sobre todo, seguir adoptando las medidas que venimos llevando desde el mes de marzo. Medidas de apoyo al tejido productivo, al empleo y las rentas familiares de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, vicepresidenta tercera. Senadora del Brío. Gracias. Lamento oír hablar de continuismo porque está claro que con estas políticas la confianza de los inversores, tanto nacionales como extranjeros, en nuestra economía es nula. Sabe que la prima de riesgo está dopada y no sabemos hasta cuándo el Banco Central Europeo se irá comprando nuestra deuda y la de nuestras empresas. Los empresarios le han advertido públicamente que si se ataca a la monarquía y a la Constitución del 78, se está atacando también a la estabilidad económica de España. Estas dos circunstancias son graves amenazas para nuestra economía, aunque su ministerio no se atreviera a recogerlas la semana pasada en ese dafo que presentaron y del que ya se habrá arrepentido. Tan peligrosas son las amenazas para nuestra economía que no se atreven ni a nombrarlas. Déjenme que se la resuma. El peor gobierno de España, se lo ha dicho mi compañera, en la peor crisis económica. Esta es la mayor amenaza para nuestro país. Un ministerio de Trabajo que financia los ERTE de los trabajadores, pero deja morir a las empresas. Un ministerio de Sanidad que confina a la economía sin seguir criterios científicos. Un ministerio de Economía que es el suyo, que ha aceptado el rescate europeo y ante ello aplauden en vivo y en directo, sin ser conscientes de que es la primera vez que se rescata la economía española. El vicepresidente segundo, que nos acaba de abandonar, dice que se puede presumir de gastar. Oigan, señorías, como si gastar fuera difícil. Pues tantos gastos en coches oficiales y asesores que vamos a alcanzar el 53% del PIB. Un ya célebre ministerio de Hacienda que ha alcanzado la presión fiscal más alta de la historia, lo que llamaríamos tranquilamente un sablazo. Y tiene además ministros antisistemas entre sus filas que abogaron en el pasado por salir del euro y por no devolver los fondos del rescate europeo. Como le decía, le hemos puesto frente al espejo también la señora Úrsula von der Leyen, que acaba de cancelar, como sabrá, su visita a España. Por eso le digo, mírense cuanto antes a ese espejo, no vaya a ser que cuando se mire esté roto. Muchas gracias. Gracias, señoría. Vicepresidenta tercera del Gobierno. Sí, señoría, tres reflexiones con respecto a su pregunta, que ha mezclado muchas cosas. Por eso creo que es importante centrarnos en tres puntos importantes. En primer lugar, en un momento de incertidumbre, hay algunas cosas que son claras de los indicadores que tenemos. Que se ha registrado una caída muy intensa de nuestra economía en el segundo trimestre del año. Que se ha registrado una reactivación también muy intensa durante el tercer trimestre, en gran medida, gracias a las medidas que hemos adoptado desde el mes de marzo. Y que lo que suceda a partir del cuarto trimestre dependerá principalmente de tres factores. La eficacia en controlar los rebrotes en nuestro país y garantizar entre todos un entorno de seguridad y de confianza para que las empresas y los ciudadanos puedan estimular la demanda nacional. La evolución sanitaria y económica en el resto de Europa. Es importante levantar la mirada y ver lo que está sucediendo en otros países. Y, en tercer lugar, la ausencia de otros shocks disruptivos relacionados con el ámbito geopolítico. Segundo punto. Por eso hemos insistido que no hay que mezclar tantos conceptos. Lo importante es tener claro que salud y economía van de la mano. Y por eso el Gobierno ha insistido en la importancia de que las comunidades autónomas atajen los rebrotes. Hemos trabajado con los socios europeos. Estamos apoyando los organismos internacionales. Porque, señoría, tercer punto y último. Es responsabilidad de todos estimular la recuperación. Aprobando unos presupuestos para 2021 adecuados para la situación actual. Contribuyendo a generar confianza en nuestro país. Combatiendo el insulto y la crispación que generan un ambiente absolutamente irrespirable y llevan a la desafección de los ciudadanos. Y hemos tenido esta tarde ejemplos, lamentablemente, de ambos. En definitiva, señoría, ayudando a buscar soluciones en el plano sanitario y en el plano económico sin perder el tiempo en objetivos diferentes de los prioritarios en este momento, que son salvar vidas, salvar empleos y salvar empresas. Esta es la agenda del Gobierno. Y no pierdo la esperanza, señoría, de que algún día, espero que pronto, sea también la suya. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta, tercera del Gobierno.